...nos ubicamos en una época fascinante para la historia de España. Atrás quedaba la Edad Media, la farragosa Edad Media, un tiempo para nosotros lleno de reconquistas, lleno de mestizajes, lleno de idas y venidas, de razias y algarabías. Un tiempo duro en todo caso. Las arcas de Castilla y Aragón se encontraban depauperadas. No había fondos para apenas nada. Ocho millones de primigenios españoles se debatían entre la hambruna o la necesidad de viajar a otras tierras, conocer otras latitudes en busca de una mejor calidad de vida. Todavía no se intuía América, la gozosa realidad americana. Pero desde luego había que aplicarse a fondo en la resolución de algunos problemas que debían solucionarse. Uno de ellos era, por ejemplo, Granada, la última presencia musulmana en la península ibérica. El reino de Granada, el reino nazarí de Granada, contaba 800.000 habitantes dispuestos a defender hasta la última gota de sangre su presencia, su querencia por Al-Ándalus. Tiempos de guerra, tiempos de fusión entre reinos, tiempos de alianza y, sobre todo, tiempo en el que floreció el intento, la idea de un Estado moderno. Esa idea que hoy llamamos España. La fusión de la corona aragonesa con la corona castellano-leonesa daba ese resultado, ese magnífico resultado. Y sus cabezas visibles, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se emplearon a fondo en la obtención del éxito y a fe que lo consiguieron. No en vano los reyes católicos, denominados así, bautizados así, con ese título gracias a la intercesión del Papa Alejandro VI, pues consiguieron dar el primer paso hacia una realidad muy luminosa, una realidad imperial. Pero los reyes católicos necesitaron ser asesorados. Bien es cierto que eran mentes lúcidas, mentes brillantes, pero supieron en todo momento rodearse de lo mejor, de la flor y nata, de lo más granado de la sociedad del momento. Y en esa sociedad ilustrada, en esa sociedad humanista, se encontraba nuestra protagonista de hoy, Beatriz Galindo. Beatriz Galindo nació en Salamanca, hacia 1465. Esa es la fecha en la que la mayoría de los exégetas, una gran cantidad de biógrafos, coinciden. Otros apuntan un año antes, diez años después. Pero yo creo que debemos fijarnos en esta fecha, 1465. Por entonces, Salamanca era un hervidero cultural. El aula salmantina, la universidad fundada por el rey Alfonso IX de León, daba magníficos resultados. Los grandes filósofos europeos propagaban su mensaje por las latitudes católicas. Aún no había explotado la reforma luterana, el protestantismo. Por tanto, las grandes potencias católicas, Francia y España, Flandes, todos los pequeños reinos y repúblicas, ciudades de Italia, Inglaterra, pues se dejaban impregnar por esas corrientes humanísticas. Y, por supuesto, España no permaneció ajena a este asunto. Beatriz Galindo viene a formar parte de una familia de linaje hidalgo, pero venida a menos por la precariedad del momento. Las arcas patrimoniales se mostraban exiguas ante tanta y tanta necesidad. Y para mayor Inri, la familia era muy abundante, muy abundante, muchísimos hijos. Beatriz, una de las pequeñas, fue escogida, fue elegida, como otras niñas de su tiempo, para el claustro conventual. Beatriz iba a ser monja. Y sus padres decidieron que Beatriz se instruyera todo lo posible con profundidad, con entusiasmo, en las lides del latín. Sin el latín no se podía rezar, no se podía acudir a la liturgia, no se podían elevar cánticos al cielo. El latín era el idioma con el que se comunicaba directamente con Dios. El latín era el idioma universal, el que unía gentes y culturas, el que derribaba fronteras. Y bueno, pues las gentes cultas de aquel momento hablaban el latín con más o menos fortuna, con más o menos acierto. Pero en el caso de Beatriz Galindo ocurrió algo asombroso, y es que con escasos años de edad mostró de inmediato unas dotes innatas para el aprendizaje del latín. Leía con fruición los clásicos. Se expresaba con una fluidez fuera de lo común que dejaba incluso en vergüenza a algunos catedráticos, a algunos eruditos de la Universidad Salmantina. Y poco a poco su fama se propagó, primero por Salamanca, luego por la provincia, luego por el reino. Y ya empezó a ser conocida como la latina. Con 16 años era una auténtica experta en los textos clásicos, esos que nos transmitieron los griegos, los romanos, todos ellos en latín. Y con especial dedicación, Beatriz Galindo se fijó en los libros, en las enseñanzas, en los párrafos escritos por un tal Aristóteles. El filósofo griego entusiasmó, entusiasmó de una forma clara, diáfana, a Beatriz. Lo leía todo, sobre Aristóteles, sobre otros también, de su condición, pero sobre todo Aristóteles. Aquella forma que tenía Aristóteles para hablar de las buenas gentes, de las buenas personas, de los buenos gobernantes, como deberían ser. Instrucciones morales, moralistas, que desde luego provocaron la curiosidad de la joven Salmantina. Y os digo que con 16 años era ya muy popular. Seguramente uno de sus mentores más acreditados fue Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija ya le conocéis. Fue el primer autor de una gramática castellana. Era un hombre con unas luces destacadísimas, un hombre verbilocuaz, un hombre muy directo, muy simpático, pero sobre todo culto, profundamente culto y refinado. Y claro, no pasó para él desapercibida la figura de Beatriz Galindo. Y seguramente, aunque no está constatado, pero seguramente fue uno de sus profesores, uno de sus tutores. La gran historia para Beatriz Galindo comienza hacia 1486. En ese momento tendría unos 21 años. y es cuando la reina Isabel I de Castilla, todavía no era la católica, pues cuando la reina Isabel I de Castilla empezó a buscar preceptores, empezó a buscar profesores para sus pequeños, para el príncipe Juan, el heredero a la corona, y para sus hijas, Juana, María, Isabel y Catalina. Isabel quería la mejor educación para sus hijos. Sabía que debían ser cultos, que debían conocer todo el saber de la época. Ella misma nunca tuvo fama de mujer culta, Isabel I de Castilla, pero eso es incierto. Ella, cuando ya comenzó en su ascenso social hacia el trono de Castilla, tuvo que pasar por guerras incluso, pero supo de inmediato que mediante la cultura llegaría más lejos. Que la proyección de su reino alcanzaría cotas inimaginables. Ser culto en el siglo XV era realmente importante y muy pocos accedían a ese privilegio. Bien, pues este año de 1486 es decisivo para Beatriz Galindo, porque Isabel I, conocedora del saber, de la fama, de la sabiduría de Beatriz, la reclama para su corte. Ya ocurrió en 1487, un año después, que el mismísimo Papa concedió un permiso, un permiso especial para que los reyes de Aragón y de Castilla y León, pues buscaran profesores para sus hijos, allá donde fuera, incluso, incluso, en el seno de la iglesia. Beatriz en ese momento, en 1486, se preparaba para ingresar en el convento. Pero la llamada de la reina, pues, trastocó cualquier plan previsto. y aquí la tenemos, en la corte. Se encuentra engrosando una lista de mujeres sabias, mujeres que acompañan a la reina en todo momento, que sirven de asesoras en momentos delicados, en situaciones delicadas, y que están siempre acompañándola a uno y otro lado del reino, en cada viaje, siempre va con ellas. Pues Beatriz Galindo está en esta lista. No es factible pensar que fuera maestra personal de la reina. Esto parece infundado. Tampoco hay que hablar de preceptora de sus hijos. Más bien una institutriz, sirvió como institutriz de las niñas, de las infantas, de Juana, más tarde conocida como Juana I de Castilla, o Juana la Loca, o de María Isabel, o Catalina. Pero cuando hablan de Beatriz Galindo como la maestra de Isabel I, esto no es cierto. Al menos es lo que piensa la mayoría de sus biógrafos. O cuando hablan de Beatriz Galindo como la camarera personal de la reina, esto tampoco es verdad. En los documentos que aparecen o que se han conservado, se le da un tratamiento más o menos de criada. O por lo menos esto es lo que Beatriz Galindo cobraba en sueldo, el sueldo de una criada. Ella misma se autodenominó criada de la reina o moza. Pero hay motivos más que justificados para pensar que Beatriz Galindo fue mucho más. Fue amiga, amiga personal, fiel consejera, leal, súbdita de Isabel I, siempre a su lado y confidente y además cómplice en muchísimas cuestiones. ¿Acaso también las amatorias? Y por supuesto compartían su profunda religiosidad. Eran fervientes católicas, rezaban juntas y discutían sobre asuntos propios del clero. La verdad es que Beatriz Galindo debemos entender que fue una de las mejores acompañantes, una de las mejores amigas de Isabel, aunque ya lo digo no fue conceptuada como dama, como dama de la corte, nunca apareció en ningún registro, en ningún papel como tal. Bien, pasaban los años y claro, pues la reina empezó a preocuparse por la situación amorosa de Beatriz Galindo. Había pretendientes, era guapa, pero ella no se decantaba por nadie, ella seguía entregada a su religión, a su saber, a seguir escribiendo y leyendo en latín y la latina pues no terminaba de decidirse por el matrimonio. Así que los reyes, Isabel y Fernando, le buscaron un candidato idóneo, un hombre ya entrado en madurez llamado Francisco Ramírez, oficial de artillería por más señas y hombre de absoluta lealtad, de absoluta confianza para los reyes. No en vano les había servido en las guerras de Portugal y en la guerra de Granada, en la interminable guerra de Granada que ya venía prolongándose diez años. Nos encontramos en diciembre de 1491. Las tropas castellano-aragonesas se encuentran a las puertas de Granada, en el campamento de Santa Fe. Francisco Ramírez, llamado por la reina cariñosamente el artillero, había enviudado y tenía cinco hijos a su cargo. Y Beatriz Galindo, pues no vio mal la unión con este hombre. Era una unión serena que otorgó a la pareja casi diez años de felicidad. Diez años en los que vinieron al mundo dos hijos, Fernán, llamado así en homenaje al rey católico, y Nuflo. Bueno, pues en diciembre de 1491 se casaba Beatriz Galindo con el artillero. Unos días más tarde las tropas españolas entraban en Granada. Se ponía fin a los 780 años de presencia musulmana en la península ibérica, en Al-Ándalus. Es de presumir que Beatriz Galindo se encontrara de viaje de novios en ese asunto, en ese capítulo decisivo para la historia de España. Allí estaba, al lado de su marido, de su flamante esposo. Granada se tomó, los pendones de Castilla ondearon en la torre de la vela. Los andalusíes boquiabertos tuvieron que asumir un incierto destino. Al poco llegó ese designio de reyes católicos para Isabel y Fernando. Al poco llegó el gozoso descubrimiento de América. Y tristes episodios como la expulsión de los judíos los más de 150.000 hebreos marcharon al exilio en compañía de otros tantos musulmanes. Otros quedaron refugiados en las Alpujarras y es aquí donde aparece otro suceso en la vida de Beatriz Galindo. Y es que su marido Francisco Ramírez el artillero combatiendo a esos musulmanes que se rebelaron en las Alpujarras algunos años más tarde pues falleció en combate. Corría el año de 1501 El único consuelo para Beatriz Galindo fue su querida amiga su querida reina Isabel la Católica En ese momento pues prácticamente se puede decir que Beatriz Galindo asume un retiro un retiro voluntario de la corte solo se lo impide la petición expresa la petición personal de la reina y por eso queda en la corte refugiada pero eso sí absolutamente enlutada y entregada a obras de caridad seguía inmersa en sus textos latinos en sus libros en sus legajos pero ya nada era lo mismo sus hijos le daban consuelo pero iban creciendo y por desgracia no sobrevivirían a la madre murieron muy jóvenes y el golpe definitivo aconteció en noviembre de 1504 con el fallecimiento de la propia monarca de la propia soberana católica ahí fue cuando Beatriz Galindo cuando la latina ya sí que abandonó la corte un retiro voluntario como digo pero sin perder de vista los asuntos cotidianos los asuntos del reino por ejemplo se enfadó muchísimo vio con muy malos ojos que Fernando el católico se desposara en segundas nupcias con Germana de Foa y esto lo criticó abiertamente no le gustó nada en absoluto y en estos años pues también se dedicó como hemos dicho pues a las obras de caridad por ejemplo hay que atribuir a Beatriz Galindo la fundación del primer hospital para pobres de Madrid el conocido como hospital de Santa Cruz esto fue obra de Beatriz Galindo y también la fundación de algunos conventos concepcionistas franciscanas y sobre todo Jerónimas de esta última orden pues Beatriz Galindo tomaría hábitos eso sí mitigados por eso cuando falleció Beatriz Galindo pues no se le aplicaron como mortaja los hábitos de la orden Jerónima una mujer llena de bondad llena de amor hacia los demás llena de cultura siempre que hay cultura en alguien pues aparecen los mejores sentimientos siempre siempre y esta mujer desde luego lo fue su legado literario no es muy extenso no es abundante tan solo un par de cartas en latín algunos versos algunas anotaciones en los textos de Aristóteles textos que le leía con amor a su reina y un documento único es un testamento redactado por su pluma impecable en la redacción en ese testamento dejaba su fortuna porque llegó a ser mujer hacendada no olvidemos que cuando se casa los reyes agradecidos le dieron como dote 500.000 maravedíes esto era una fortuna 500.000 maravedíes fijaos para que os hagáis una idea el premio para aquel que avistase tierra en el descubrimiento este fue el mal llamado Rodrigo de Triana que luego no le dieron esa recompensa porque Cristóbal Colón se quedó con el botín pero el premio era de 10.000 maravedíes y eso ya se consideraba un dinero bueno pues Beatriz Galindo recibió 500.000 de dote bueno pues todo este dinero acumulado en su vida lo donó a los menesterosos a la gente que lo estaba pasando realmente mal de hecho en este hospital de los pobres no le daban el alta a nadie que no tuviese el pan o el trabajo asegurado hasta que no tuviesen ese trabajo ese pan no les dejaban salir del hospital les daban albergue les daban cobijo y comida por eso Beatriz Galindo fue una mujer muy querida absolutamente querida y casi casi santa pues es verdad que cuando la desenterraron cuando deshumaron su cadáver para un traslado y esto ocurrió muchos muchos años después de su muerte pues ese cuerpo estaba o permanecía incorrupto estaba intacto Beatriz Galindo murió con casi 70 años 69 por más señas en 1534 en noviembre de 1534 Beatriz Galindo la latina una de las mujeres más cultas y refinadas de su tiempo una mujer que vio morir la edad media y el renacer de una nueva intención de una nueva modernidad una mujer que caminó con paso firme y que abrió las puertas a otras como ella que desde luego dieron mucha gloria a este país en entonces casi casi inocente casi casi virginal llamado España hoy en día uno de los barrios más castizos de la capital uno de los barrios más célebres de Madrid lleva por supuesto el sobrenombre con el que la recordamos la latina de la capital de la capital de la capital Gracias por ver el video.